qué tal amigos seguidores de nuestro canal en youtube les queremos mostrar en esta oportunidad un vehículo rc un auto radio control a escala en este caso se trata de un bui baja california estos autos en la década del 70 empezaron la categoría baja mil de lo que es el automovilismo todoterreno y acá se presenta una versión a escala que realmente podemos decir que es un objeto de culto un icono dentro de lo que es el automovilismo radio control y que realmente luego de 30 años de su primera edición realmente a pedido de los fanáticos digamos que han ido haciendo upgrades la caja de transmisión la suspensión neumáticos han logrado que la fábrica lo vuelva a producir a este modelo un chasis casi enteramente metálico que reproduce como decimos en la descripción del vídeo la doble suspensión por doble barra de torsión delantera como el enfusca original la suspensión independiente con semiejes de tracción totalmente independiente como en el auto real lo cual como ustedes pueden ver en este vídeo el desplazamiento del auto aparte de muy rápido resulta extremadamente realista en cuanto a la plástica de sus movimientos usted lo pueden ver que es algo que yo en lo personal aprecio muchísimo y que por eso y por la calidad de este modelo lo recomendamos sin ningún tipo de reserva para todos los los fanáticos del rc el fusca todo terreno porque realmente no nos va a defraudar amigos lo dejamos con estas imágenes que realmente son muy disfrutables y recordarles que estamos siempre a las órdenes por cualquier duda comentario que nos quieran dejar siempre es un placer conversar con ustedes sobre temas realmente nos apasionan y recordarles que también tenemos servicio de taller y stock de repuestos porque es importante también para que la gente tenga una buena experiencia con estos artículos tener un respaldo detrás de cualquier situación que se pueda presentar nos permita resolverla rápidamente para así poder seguir disfrutando de este apasionante hobby que se disfruta como decimos siempre con familia y con amigos muchas gracias y será hasta la próxima y Gracias por ver el video.